En mi campanita se presenta un malo eterno No, no ando y soltura Porque te siento, porque te siento dentro de mi Vamos, no hay que decir que te escuches No, no, no En mi campanita se presenta un malo eterno No, 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 no Porque a mi lado siempre y siempre tú estás Apláudale este amor eterno Apláudale, aunque no lo contamos en primer lugar Él no se aparta de nuestro lado Apláudale, que está la fuerza esperando a que le hagas tu corazón No, 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 no Sin mi camino se presenta un malo eterno No, 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 no No hayas querido kotitensía ido dentro de mi Vamos, católicos, que me escuchen ¡No! Cuando canto tu vida Que tú vives ¡No! Porque a mi lado Siempre, siempre tú estás Porque a mi lado Siempre, siempre tú estás Jesús